Esta mañana SN Sur Noticias visitó la feria del productor generaleño para conocer la opinión de productores y consumidores con respecto a la afluencia durante estos días. Marco William Granados, presidente de la feria, comentó que se han realizado algunas mejoras y se ha visto gran afluencia de consumidores. En la feria tenemos una afluencia de más de 300 agricultores que vienen a vender sus productos. En este momento tenemos muy buena cantidad de productos y calidad, siempre aquí es una calidad de producto muy buena. Productos frescos, todos nuestros productores o la gente que trae de afuera o la de aquí adentro, se caracteriza por la calidad de productos frescos que traen. Productores de plátano, papa, yuca, manzana, uvas, lechuga, entre otros, dicen estar satisfechos y que a pesar de que el clima en algunas ocasiones les genera daños en sus cosechas, los clientes continúan consumiendo sus productos e incluso han visto un aumento en sus ventas. Está buena, sí, cada vez recojo más clientes, tengo más clientes. Bueno, estos días ha mejorado un poquito, pero sí ha estado duro, ¿verdad? Estos otros días, este, atrás, bueno, es una época que siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Pero sí, este, pasa, pasa, sí, digamos, siempre en esta época, ya de ahora en adelante casi siempre mejora un poquito. Ya, y gracias a Dios ha estado bien. Buena, sí, ha estado buena la producción. Digamos, hay días que son buenos y hay días que son malos, pero sí, sí, sí sale. Granados reiteró que no se han realizado aumentos en el costo de los productos. Los precios se han mantenido, ustedes ven, por ejemplo, la papa está a 600, 650, el chile está a 100, 150, son precios accesibles todos, aquí la gente trae muy buenos precios. Pero, ¿qué opinan los compradores? Unas cosas, las papas, las cebollas, más que, y el tomate, que sí está muy caro, pero, hey, que todo no va a estar caro, si ahorita uno, en las casas no rinden. No, la vez pasada sí está aumentado el precio caro, fíjense, se ponen caros, es para la Semana Santa, Navidad, ahí son los platos carísimos, pero ahorita yo todo razonable, sinceramente. Además, reiteraron su preferencia por la feria del productor. La instalación está muy bonita y la gente lo atiende uno muy bien. Muy bueno, demasiado bueno, esto no se ve a nivel del país, tal vez el mercadillo, que no es feria, es Neyli, pero nada que ver, esto es una feria muy buena, muy elegante que no hay en el país. Muy buena instalación, muy bonita y muy amplia. Sin duda alguna, la feria del productor generaleño cuenta con una infraestructura y servicio que conquistó a los habitantes de Pérez Celedón. ¡Gracias!